Al final se le borró la sonrisa. Estar juntos los dos nos hace daño. Todos los días discusiones, peleas, malos tratos, más de tu parte que de la mía. Por eso creo que mejor danos un tiempo para reflexionar, pensar, si verdaderamente no necesitamos el uno al otro, si queremos una vida juntos. Por eso hoy he tomado la decisión de separarnos. Cada quien buscará nuevos rumos, China. ¿Cuál es la mala? Esta era la mala. ¿Esa era la mala? Entonces, ¿cuál es la buena? Bueno, lo bueno es que me favorece a mí. Porque ves esta maleta, es tu maleta. Porque la que se va de la casa, eres tu mamita. ¿Tú qué pensaste? ¿Que te iba a dejar en casa? Tantos años de esfuerzo que me ha costado, a ti no te ha costado nada. Porque yo siempre trabajo así que te vas a mi casa. No, no, no. Esta es mi casa. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nadito! ¡Nadito! ¡Bromita, eh! ¡No!